Música ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, aquí estamos Para compartir 60 minutos con toda la información sindical Por esta querida pantalla de Canal 10 Y nuestra producción Desde hace ya 16 años Le entrega esta información a todos los trabajadores Seguimos teniendo la comunicación al servicio de todos ustedes Por eso en las redes sociales estamos Y allí con la participación de ustedes Vamos girando la misma a todos lados Precisamente en Instagram, en Twitter, en Facebook Nosotros compartimos esa información Y ustedes la hacen extensiva al seguirnos En nuestro canal de Youtube Vida Sindical Oficial Videos, este programa podrá volver a verlo Y los anteriores también Y mucho material que tenemos para compartir con todos ustedes Nuestro diario online Vidasindical.com El portal de la información gremial del país Allí, trabajado todos los días por profesionales Que le brindan la información que usted necesita precisamente Para informarse de todo lo que está sucediendo En el mundo gremial Tenemos mucho material para compartir en el día de hoy Y comenzamos con lo que fue La Asamblea de Memoria y Balance Que realizó la gente del Sindicato de Camioneros Córdoba Y dialogamos con el Secretario General de la Entidad El señor Edgar Luján Que así se refería a esta Asamblea Hola, buenos días Acá de nuevo agradeciéndole a la gente La participación masiva en la Asamblea Ordinaria Que se hizo el viernes Agradecerle infinitamente a los delegados Y a cada dirigente y representante de distintas ramas Que se ha movido con la cantidad enorme de gente que participó Y resaltarle de los compañeros y compañeras El compromiso, el sentido de pertenencia que tienen para el gremio ¡Gracias! ¡Gracias! Agradecerles en nombre mío y a toda la comisión directiva Del resultado del comportamiento de cada compañero Ya sea del interior como de la ciudad de Córdoba ¡Gracias! 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 El gremio de ATSA Por la época estival y por estos días que llega Pascua Y las vacaciones invernales Ricardo Llanes, que es el encargado de la Secretaría de Turismo Nos da a conocer precisamente ese momento Y también las ofertas turísticas que tienen por estos días Pero también tenemos algo de deporte Que nos da a conocer el señor Carlos Arguello Porque siempre está presente el deporte en el gremio de la sanidad Este es el informe Bueno, buenos días Estamos acá para informarle que la semana pasada Tuvimos la satisfacción y el privilegio De inaugurar el hotel que posee la institución En Villa Yardino El hotel ATSA de Villa Yardino Que está a disposición de todos los afiliados Estuvo toda la comisión directiva Cuerpo de delegados Y descubrimos una placa Donde figura la nueva comisión Y que es la comisión que ha logrado el objetivo De tener un hotel propio Para beneficio de todos los trabajadores y afiliados de la salud Así que los estamos esperando Para poderle brindar ese beneficio Y para que los trabajadores puedan gozar De un espacio donde puedan realizar todos sus esparcimientos El hotel está en Villa Yardino Como les decía Y para llegar a él Tienen que comunicarse con la Secretaría de Turismo De la cual estoy a cargo Mi nombre es Mario Ricardo Yañez Y estoy a disposición de todos ustedes Y vamos a tratar de que todos los trabajadores que puedan gozar de este beneficio La pasen de la mejor manera Para ahora, para las Pascuas Tenemos el lugar Tenemos para brindarles a ustedes Y así también tenemos No solo en Villa Yardino Sino en otros destinos Como es Mina Clavero Tenemos La Falda Así que los esperamos Los esperamos Para que puedan hacer uso de ese beneficio Y aparte Quiero desearles a todos Que tengan unas felices Pascuas Muy amables Y muchas gracias Buenos días para todos Sí, el sábado anterior Pasado Empezamos nuevamente el torneo de fútbol De nuestro sindicato Un torneo que ya tiene 11 años consecutivos Realizándose Y la verdad que es un poco El orgullo nuestro Porque es un torneo muy lindo Muy competitivo Pero también Es un torneo de mucho compañerismo De mucha camaradería En donde Realmente van Y pasan un momento muy lindo Todos los trabajadores Los compañeros Por eso también Hay la cantidad de equipos Que participan permanentemente ¿No es cierto? Equipos que ya La invitación la tienen Y siempre participan Así que Muy conformes Muy contentos Con el torneo Que se desarrolla Como siempre En el Club El Trébol De la Avenida Patria 948 En Barrio Poirredón Los sábados por la tarde Y donde Les reitero Hay un lindo compañerismo Muchas veces que no El compañero No sabe Que hace la tarde Que se llegue ahí Porque va a encontrar Un lugar lindo Un lugar muy Muy confortable Para ir a pasar Una muy buena tarde Así que Agradecerles a ustedes Que siempre nos difunden esto Que para nosotros Es muy importante En el otro aspecto En el aspecto gremial Seguimos insistiendo Con el tema De la falta de pago De las promociones De los compañeros Sobre todo En la 76-25 Que ya hace Muchos años Que no se entregan Y entre la promoción Y promoción Hay un porcentual De un 3% Del sueldo Entonces Eso implica Plata ¿No es cierto? Se están debiendo Aproximadamente 3 promociones Y permanentemente Hacemos los reclamos Y hasta ahora Seguimos Esperando Como así también Se está agudizando El tema De la falta De recursos humanos Sobre todo En esta época Donde van a empezar Las contingencias Esperemos que Que se adopten De parte del ministerio Las medidas Pero sin lugar a duda Este año va a ser Muy complicado Por el tema De recursos humanos Porque Obviamente Que se está haciendo ver El problema económico No solamente A nivel nacional Sino también A nivel provincial En cuanto Al contra A la ley 10.512 Que fue el tema Del pase a planta Permanente Si bien nosotros No formamos parte De la Comisión Digamos De evaluadora Y de la comisión Digamos Que dio El visto bueno Para que los compañeros Pasen a planta Tenemos serios Inconvenientes Porque tenemos Muchos compañeros Que quedaron Digamos Sin respuesta De parte de las autoridades Y no pasaron A planta permanente Las reuniones Que hemos tenido Las semanas Anteriores Con el gobierno Acordamos Digamos Que Iban a ser Nuevamente Y si va a haber Un nuevo Un nuevo Concurso Para poder Realizar Y evaluar Justamente Toda esta gente Que había quedado Sin poder ser Nominada Así que Estamos aguardando Ese concurso Con mucho Con mucha fe Digamos Que los compañeros Que quedaron Sin pasar Puedan Puedan ser Puedan pasar A planta ¿No es cierto? Porque estaban En condiciones Para así hacerlo Leonardo Almada Secretario de Prensa De Esmata Córdoba Nos da a conocer Sobre distintos cursos De capacitación Que tiene la entidad Sindical Para sus afiliados Estos días Están entregando Cursos de computación También de las redes sociales Esto es lo que nos comenta Precisamente El secretario de Prensa De Esmata Córdoba Leonardo Almada Buenos días A los amigos De este prestigioso Programa Vida Sindical Queríamos comentarles Desde Esmata Seccional Córdoba Que estamos Trabajando Como siempre Muy fuerte En el tema De cultura Y capacitación Con Con todos los cursos Que venimos ofreciendo Desde hace tiempo ya De electricidad De control numérico De dibujo técnico Pero queríamos Invitarlos A participar De un nuevo curso De administración En informática Un curso muy lindo De operador De PC Y demás Un curso que va a ser Dictado de manera gratuita De manera presencial Son 250 horas Tres veces por semana Y va a ser muy importante Para ampliar El currículum De cada uno de ustedes En otro orden Queríamos invitarlos A visitar Nuestras páginas La página De Esmata Córdoba Esmatacba.com.ar La página De Facebook Y que nos sigan En Twitter Y en Instagram También Un abrazo Para todos Y que tengan Muy buen fin de semana Y así llegamos al final De nuestro primer bloque Una pequeña pausa Y enseguida Y enseguida Regresamos Con más Vida Sindical De la próxima pausa Y enseguida